Ok... Prosigamos. Pene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, espero que sí. Por cierto, el nivel máximo no es el 55. El nivel máximo es el nivel que tengas. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Hola, buenas. Hola, buenas. No sientes el calor. Ya, pero no estoy sudando. Para mí eso está frasquito. No sospecha por qué están todos tus compañeros muertos. Pregunto. Pregunto. ¿Sabes que supuestamente te puede...? No, supuestamente no. Te puedes... ¿Puedes luchar contra criaturas mitológicas griegas? No. Aparte de los animales. Mitológicos, quiero decir. Que ya... Me estaba viendo yo... Eh... La gente en plan... Pero si ya estás enfrentado al más de uno. No estás enfriado... ¿Puedes ir así? Es que no sabes nada. Es que no sabes nada. Es que no sabes nada. Es que... Es que... No, no, no hagas que no puede ser. Es que no puede ser. Al final no he editado las fotos de ayer Porque me parecen muy pocas Hoy Que hago más Edito Todas Muy pocas, a ver, son 36 Pero, coño A ver, comparadas con todos los demás días Son muy pocas Joder, macho Así que Voy a hacer las islas sin más Y luego ya Me pongo con lo otro Con lo que es la historia Me pongo con la mano Me pongo con la mano Me pongo con el tercero No te vas a poner salida ¿Qué? Total, me va a zumbar a todo el mundo realmente Porque luego la península Son una mierda de nivel Y el nivel mínimo sugerido En todos los sitios Siempre es el nivel 50 A ver Luego me miré Las mejores espadas Y en el último top ¿Vale? En el último puesto ¿Vale? O sea En el puesto más mierdecita De las mejores 10 Está la del padre ¿Y por qué es una mierdecita supuestamente? Porque solamente Te dan bonus de daño Pero mucho daño ¿Por qué lo puso así? Porque se supone que en este juego No te tienes que aliar solamente con Esparta Y ir con esa espada Es ir full Esparta Pero es que yo soy full Esparta O sea Trund Navidad Y es que yo soy full En Esparta Voy a ir con cuidado por aquí ¡No! ¡Ardido más de lo que pensaba, güey! Conquista disponible Vaya, no quería... ¡No! 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 Vale Manzana verde Uno me ha dado una manzana verde Porque siempre me quieren arrancar la cabeza Porque todo el mundo tiene lobos ¡Suscríbete al canal! 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 Me queda un silo Ah, vale, ahí Ah, por culo Sí, está completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Por qué se estaba haciendo de noche cada vez que golpeaba con la espada? ¿Qué mierda acaba de pasar? Hay por ciento de daño con la espada, ¿sabes? ¿Qué mierda acaba de pasar? 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 Esto es el resube, el resto no. Cosas de retos, a menos que sean super mega ultra entretenidos, no va para Youtube. Sinceramente, hacer 10 flexiones no es entretenido. Lo único que consigues es que la gente, porque la gente me hace hacer muchas al final, y lo único que consigues es que el directo se frene en seco y ya está. 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 El primero en la boca El mono es carita feliz, no guiñando Ah no, eso es una carita feliz Al revés Pues Patatas fritas Yo puse un monito Quiero mi mono, yo puse un monito Coño ha volado Bola Uy, como te pillo yo Mono Que va, yo puse eso Una cara de estas en plan Guiñando Y a mi me salió directamente Que raro Joder Pues no, no, no tengo ni idea Este es muy raro A volar Y tú también A volar Y He dicho A volar Y tú También a volar No, no, no Pero vuela más Y ¿Quién queda? ¿Nadie? Vale Para mandar a Twitch Algo que no es mi puto mono ¿Vale? Lobo Dime Un número El 1 al 20 El 19 Que no El 16 Ok Cambia Al 19 Cuando termine la batalla Hala ¿Quién queda? ¿Quién queda? No Que no ¿Quién queda? El 19 ¿Quién queda? Uy ¿Quién queda? Un ruido ¿Quién queda? ¿Quién negative Ay, no quería yo. Ahí estamos. A volar. Más cara de guerra. Más cara de guerra. Más cara de guerra. Más cara de guerra. Es una cosa que me ha pasado WhatsApp Vamos, algo Privado, entre comillas Lo que no sé es por qué me lo ha dicho por directo Porque me crea una Necesidad de contarlo Para meter en contexto Vaya No alcanza Pues vaya trancón que tengo En verdad, ¿eh? Entonces Porque de primera se ha dicho 19 Que no es culpa de lobo ¿Te imaginas que fuese eso culpa mía, tío? Ah, soy yo el padre Oh, no Abárcale ¿Quién es abarca? ¿Quién es abarca? Abarca gamer Abarca empañas No tengo ni puta idea de quién es Pero por el nombre a lo mejor me quedaría bien Búscala en YouTube o Twitch Allí de ahí